... Por acudir a esta convocatoria tempranera, pues porque me tengo que ir de viaje. Por eso hago ahora esta ronda, esta rueda de prensa, porque es que me tengo que ir de viaje. En concreto a Barcelona, a un acto de los linarenses que emigraron allí hace muchas décadas. Y al que tengo que acudir anualmente, como es natural, este fin de semana. Y tengo que hacer 1.600 kilómetros, bueno, todo el mundo sabe dónde está Barcelona y que hay que volver de Barcelona en 48 horas. Mientras los que hablan y hablan se rascan la barriga, que es lo que suelen hacer y lo que hacen. Y todo lo que hacen es para hacer daño. Y con muy mala intención, con mucha maucha, mucha malicia. De todas formas, quiero comentarles, como me pedían que dijese qué gestiones han hecho, que son evidentes, están en la ciudad. Y no quiero quedarme en el último año. He hecho muchos más viajes. Muchos. Muchos más. De todas formas, que sepamos que estamos hablando de que voy a Madrid dos veces al mes y a Sevilla otras dos. Esas son las cifras que salen. Y a veces ni eso. Donde están los viajes que, lógicamente, hace de obligado protocolo institucional. Tiene que haber, por lo menos, 10 o 15 viajes a recoger premios obtenidos de resultados de la gestión que nos han dado tanto en Madrid, como en Sevilla, como en muchos lugares. Que están ahí, lo sabemos, ¿eh? Se han puesto en los medios de comunicación y está ahí de relieve, ¿no? O este manual de las Tarantas en Barcelona y todas estas cuestiones. Pero yo no quiero justificar algo que es que es obvio, ¿no? Que el alcalde tiene que hacer gestiones. Es que no te traen nada. Y quiero darle un repaso. Esta va a ser la primera rueda de prensa de distintas entregas. Yo voy a hacer una relación de cuestiones o resultados, pues, de esos viajes que hace el alcalde. Pero, como es natural, por cierto, debería hacer más. Más. Que aquí no te trae nadie nada. Y menos la situación, crisis que está viviendo este país. Y que hay una competencia feroz entre todos los municipios y demás. Pero más allá de responder a la demagogia de seres malignos, malignas en este caso. Y son dos en concreto. Pues sí quiero decir, pues, en ese periodo al que se refería la señora Hidalgo. Hace unos meses, dice que dé explicaciones, si estaban presentes. Hace unos meses, cuando inaugurábamos la incubadora de empresas. Y el vivero de empresas. Y dijo el responsable de la fundación, incide aquí, es el ayuntamiento que más aportación tiene de toda España. Cuatro millones de euros. Somos solo las cifras. Y que ahí están, ¿no? Y que ahora, en fechas venideras, vamos a ir viendo el desarrollo de todo eso. Eso por empezar, en ese periodo, ¿no? Cuatro millones de euros. Pues si he ido dos veces o cuatro o seis a Sevilla y cuatro o seis a Madrid. Y eso ha podido costar, pues, tres o cuatro mil euros. Vamos a suponer que costara cuatro mil euros todo eso. Que en la forma de viaje hay un ahorro de treinta mil al año. Porque es que el alcalde se lo guisa y se lo come. Es que soy yo el que conduce. Es que no tengo ningún conductor ni nada de eso. Que se jubiló, como ustedes saben, el que había hace ya tres o cuatro años. Por lo tanto, desde la absoluta austeridad. Y yo lo que le pediría es que comparen el gasto que realiza este ayuntamiento en esos menesteres. Que es mínimo. Que es ridículo, que es irrisorio. Porque es que, claro, las cortas luces, cuando alguien no tiene la capacidad intelectual, lo mueve no la capacidad intelectual y de raciocinio, sino la malicia y el afán por hacer daño. Porque, claro, como es que el alcalde es honrado, pues no se le podemos buscar ni le podemos sacar nada. Y voy para veintiocho años en este ayuntamiento, de concejal y de alcalde veinte. Por lo tanto, si al final dicen que es que el alcalde sale a gestionar, pues me parece a mí que es absolutamente ridículo. Es lamentable convertir la política en estas cuestiones. Y que se convierta en un lodazal. Quiero decir que no son cosas con sentido, ni razonables, ni simplemente hablar por hablar y justificar que es para lo que sirven. Y cuando las personas no sirven para otro menester, pues que hacen esto. Que, por cierto, al PSOE le viene muy bien la señora Hidalgo y la señora Isá. Y además le ruego al PP que las mantengan en la directiva de ese partido. Porque son adversarias magníficas. Absolutamente magníficas. Ahora, a Linares no les interesa. Y como aquí nos movemos por Linares, antes que por otros partidos. Cosa que jamás han hecho. ¿Han oído ustedes criticar para nada a los suyos? El alcalde sí ha criticado a los propios. Y está con el pueblo. ¿Cuándo ha tenido que estar con el pueblo en contra de los suyos? Que me remito a todos estos periodos de años. A todos los periodos de años y a las cuestiones que yo haya podido criticar y demás. Pero bueno, lo de la incubadora y el vivero, que es algo que está ahí, que es reciente. Y además, de gestiones de ese periodo, pues fíjate, son 4 millones de euros. Y a lo mejor he gastado en eso 4.000. Mirad la proporción. Gasto 4.000 y traigo 4 millones. 4.000 euros, 4 millones. ¿Cómo sale eso? Y a ver en qué ayuntamiento lo hacen con esa proporción. Sea del color que sea. Especialmente que lo compare con los del PP. O que lo compare con el ayuntamiento de Jaén, este ayuntamiento, por ejemplo. En cuanto a otras gestiones que se van haciendo, por ejemplo, poner el caso de Cástulo. ¿Ustedes creen que Cástulo se excava solo? ¿O quién ha conseguido esas inversiones en Cástulo que nos están dando esta alegría? Porque cuando ellas estaban gobernando, Cástulo como que no existía. Que, por cierto, cuando la señora Hidalgo y la señora Isaac abandonaron el gobierno local en el año 99, entramos nosotros, había una deuda en este ayuntamiento de 31 millones de euros. Hemos recuperado 13 millones de deuda ahorrados y en pleno periodo de crisis. Con la misma de ingresos que ha tenido este ayuntamiento. Como todo. Eso por poner un ejemplo. Solo por poner un ejemplo. Para que vean en qué hemos invertido esos viajes y esas gestiones. Que ya digo, que si a alguien le parece anormal que el alcalde vaya dos veces a Madrid o dos veces a Sevilla en un mes, me parece a mí que, en fin, que parece que... Yo creo que es que hasta poco. Porque aquí no te trae nadie nada. Hay que salir mucho más. Y pelear mucho más. Y lo difícil que está todas las administraciones. Y sumar una cosa y la otra para conseguir al final nuestro objetivo. Ustedes recuerdan, además, reciente, inaugurada hace bien poco, la avenida del Pizar. ¿Cuánto hace falta para conseguir ocho o nueve millones de euros? Ese tramo de avenida y que todavía queda un kilómetro. Y que espero dar buenas noticias para ese menester también dentro de pocas fechas. ¿Recuerda gustar del recinto ferial? La inversión del recinto ferial me parece que fue cuantiosa. Fueron siete u ocho millones de euros por ahí. Recuperar toda esa zona. Como digo, todo lo que es el arroyo Periquito Marchó. ¿Cuántos viajes hay que dar para conseguir ese dinero? Y tener por fin un recinto ferial en condiciones óptimas. En la misma ciudad y recuperando una zona degradada y demás. Que haya cuatro mil policías aquí al año que pasen por Linares, cuatro mil policías a hacer prácticas en Lenira. Eso me costó ocho años. De viajes a Madrid, exactamente. Cuatro mil policías al año. Yo no sé si eso será una empresa. No será una empresa. Pero cuatro mil policías al año en Linares, yo creo que nutren bastante de economía a la ciudad. Sobre todo a la hostelería, al comercio. Más la inversión de los tres millones que supuso, tres millones y algo que supuso Lenira. La obra de Lenira. Recuperar Lenira. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban la señora Hidalgo y la señora Issa? Y no nos lo trajeron, que eso no te lo dan así como así. Eso no es como así. Ni teníamos esa tradición histórica como V. de Abaeza con la Guardia Civil y demás. Hablando de la Guardia Civil. El cuartel nuevo de la Guardia Civil. Que no nos costó un céntimo. Yo no sé, creo que costó alrededor de dos millones de euros o por ahí. Y que nos permitió esos viajes a Madrid del alcalde, a la AGS, a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Seguridad del Estado. Que estuve que dar mucho. Pues nos han dejado incluso, como patrimonio de este ayuntamiento, el cuartel viejo, los 2.500 metros de planta baja que tiene el cuartel viejo. Son de los linarenses. Más un cuartel nuevo, donde no nos costó ni el terreno, pero que se lo pedía Hacienda, que era patrimonio minero de antaño, de Minas de Arrayanes. Se refiere Hacienda. Se refiere Hacienda. ¿Qué negociación haríamos ahí? Que luego tuvieron que pedir una planta porque decían que lo había engañado. El general que lleva la AGS, el general de la Guardia Civil, que los había engañado en el trato y que necesitaba una planta más, si no, en la transacción perdían dinero. No equilibraban lo que recuperaban. Porque además ya se vislumbraba la crisis, que nos afecta a todos. El pósito, que era lo que era, ese centro de convenciones, centro de interpretación de la ciudad y todas esas cuestiones, que no teníamos ni oficina de turística, ni un lugar donde recibir y recepcionar a los visitantes y donde celebrar congresos y convenciones, que tan buen resultado está dando, y recuperar un edificio, un patrimonio para el ayuntamiento, para todos los linarenses. ¿Eso qué? ¿Nos lo regalaron? ¿Eso no hubo que gestionarlo? ¿Eso qué vino solo? Los campos del Linarejo, el campo de todo lo que es la instalación del Linarejo, que por cierto lo vamos a poner todo verde, hasta las pistas que quedan allí detrás, de césped artificial. ¿Eso qué? ¿Te lo regalaron? ¿Te lo traen y dices, ven, Juan, que te vamos a poner un césped nuevo, natural, y un césped en el campo de tierra artificial? Por los guapos que sois en Linares. No, hay que dar muchos viajes para eso. O el campo de deporte de San José, ¿recordáis el campo de deporte de San José? Como estaba lo de abajo, cuando no había las pistas cubiertas, las abiertas. Que hay un polideportivo más detrás de la Julián Jiménez. Que hay un pequeño polideportivo también para el tenis de misa. El propio campo de césped artificial. Que para mí se queda el drenaje de San José. ¿Eso qué? ¿También nos lo regalaron? Porque no teníamos ni un céntimo. Y hemos ahorrado una barbaridad. ¡13 millones! ¡A millón por año! Teniendo menos ingresos. Y en momentos de crisis. O las mismas puertas de San José. Porque es que la inversión en la ciudad... ¿Veis que no se queja nadie del tráfico ya en Linares? ¿Recordáis hace unos años en Linares los problemas de tráfico que había? Pues lo mismo ha contribuido la plazoleta, el arreglo de la puerta de San José, la rotonda de la calle Cástulo, el propio adecuación de la plaza del minero. Incluido minero recuperado, que se lo machacaron por cierto, lo iban a trasladar y lo hicieron añico, ciento y pico trazos que había de minero. Por eso lo trajimos para acá. O la propia plaza, la rotonda grande de la cabria. Por cierto, es que antes de llegar nosotros no había ninguna cabria. Una ciudad minera y no había ninguna cabria en la urbe. Que me parece que en ese aspecto, claro, sí hemos recuperado patrimonio y le hemos dado a todo Linares, urbanísticamente, el centro comercial abierto. Que nos regalaron el arreglo de todas esas calles, que no había que gestionarlo, que no había que pedirlo. Que no había que dar muchas vueltas y ruegos y peticiones y viajes y entrevistas. Para eso, el centro comercial abierto. El cambio que ha pegado Linares. Las propias barriadas. Cómo se ha dignificado la puerta de las casas de todos los linarenses. ¿Veis que en cada barriada, hombre, aquí hay gente de corta, vamos, de joven? ¿Recordáis que hubiera algún parque en las barriadas? ¿O cuántos parques había en las barriadas? Y con equipamientos infantiles, juegos infantiles para los niños. El otro día inaugurábamos el antepenúltimo, porque vamos a seguir haciendo. Y el próximo será en la plaza del ayuntamiento. En la propia plaza del ayuntamiento, el próximo equipamiento, por decir. Todas esas cosas nos van a costar mucho. Y ya que estoy hablando en el ámbito deportivo, pues viajes. Y los que me quedan. ¿Cuántos me quedarán que queremos remodelar? El Mariano de la Paz. Las instalaciones deportivas de Mariano de la Paz, que todos sabemos cómo está. obsoletos, no tenemos un céntimo para arreglarlo. Hay que buscárselas. Tengo que llamar muchas puertas para eso. La primera, hace dos días, ahí en la Garza con el consejero de Turismo. Y eso va a ser muy poquito, muy poquito. La piscina, ¿qué queremos hacer nueva? Tampoco tenemos un céntimo. Si la que tenemos es deficitaria. ¿Handa que es que podemos ganar de algún sitio para hacer una piscina nueva? Ya, pues, ese es nuestro empeño. ¿Cuántos viajes me quedaron? ¿Cuántas fatigas? Llueva, diluvie, granice, se caiga el suelo a pedazos, la hora que sea, y jugándotela. En fin, sin ninguna comodidad, que todos sabéis, en el coche que voy, y lo que se gasta en esto, más austeridad no cabe. Por eso digo la desfachatez de estas criaturas que compensan la falta de capacidad intelectual con muchas dosis de malicia y que no saben hacer la política de otra manera y que si esto es para lo que sirven y para esto es lo que valen o para cumplir o justificarse, porque lo que hacen es justificarse con las mociones. ¿Por qué creen ustedes que Ángela Isá sale a la prensa lo primero y dice ¡Ay, llevamos dos mociones! ¿Dos mociones? ¿Dos mociones? Nada trabajada, nada elaborada para recetar a los demás, para diciendo ¡Vamos a juntarnos, Ibai! Y sobre todo para justificarse que ella sí que no está aquí. Por cierto, con lo que ganan las dos, la señora Hidalgo y la señora Isá podrían vivir más de 20 familias con las cuentas que ella ha echado. ¡Anda, que las calcule! Y siendo la señora Isá concejal en este ayuntamiento, diputada en el Palacio Provincial y diputada nacional, no sé cuántos cargos, hay por lo menos un par de cargos, dentro del PP, dentro de la militancia del PP, del órgano del PP, podría haber dos personas con más cargos, ¿no? No, no, lo acapara. Y luego tiene las desfachatades, decía estas cosas, que yo he ido dos veces a Madrid y dos veces a Sevilla. Es que no hay que estar muy bien de la cabeza para hacer estos planteamientos. La verdad es que ya se lo cuestionaron su dudosa capacidad, ya se la cuestionaron y desde su propia fila, en un pleno, que lo oímos todos, todos. Que lo oímos todos. Además, con paranoia, me están amenazando, dijo. En fin, esas cuestiones, cuestiones internas en las que yo no voy a entrar. Pero esto, esto nos afecta directamente. Es que tener mucho descaro, es que tener mucho descaro y cegarte las ganas de hacer daño y la malicia y no servir para otra cosa, si se hacen eso. Bien, por seguir. ¿Ustedes recuerdan que el matadero, cómo estaba? O para rehabilitar el matadero, para un servicio social. Hay que ver. Los viajes que hubo que dar para eso. Ahora, y además ya me sirve para anunciarlo, una propuesta, la plaza de Abastos, antigua plaza de Abastos, nosotros como equipo de gobierno vamos a hacer una propuesta para que sea un centro de mayores. Me parece muy bien todos los iluminados y que sea un centro también al mismo tiempo de usos múltiples para que haya una relación intergeneracional. y donde además pues se puede hacer en esas instalaciones determinadas cuestiones con los artesanos, con las... Pero tampoco tenemos ni un céntimo para eso. Hay que buscarlo. Por eso digo viajes y los que me quedan. Pero ya verán ustedes la proporción cuando en la segunda y tengamos todas las cifras estas sumadas, porque ya pueden ir sumando, porque lo de la policía son tres millones de euros, la Guardia del Cifri fueron dos, recintos feria fueron ocho me parece, en Cástulo va invertido un millón, dos millones entre el centro de interpretación los accesos de la carretera más las partidas de excavación que anualmente me cuestan bastantes viajes a Sevilla que la Secretaría General de Universidades dedique los trescientos mil y pico euros que dedicaba a excavación, que por cierto los están bajando, me costará otra más para que no me los bajen, pero en fin, vamos en esa línea, el Cinturón Sur, que por eso decía que ya no hay problemas de tráfico, el Cinturón Sur que se ha convertido en una vía verde y al mismo tiempo el desahogo y la brevedad de tráfico y la simplicidad de tráfico, pues fueron también otros ocho millones de pesetas, de euros, es que tiene tres kilómetros, de largo casi, con los rubiales, por cierto, donde acaba el nuevo polígono de los rubiales, pues para mí se quedan las gestiones con la empresa pública del suelo, la Puzna, la Dime y Direte hasta conseguir tener ese espacio industrial, por cierto, los dieciocho millones de euros que vamos a tener de deuda a final de año, si ahora mismo vendiéramos los seis mil metros que tenemos en el lugarillo edificables, la planta de abajo del cuartel, porque en tiempos de bonanza económica hicimos, recuerden ustedes la frase que empleaba yo, estamos actuando como las hormigas, no somos cigarras, somos hormigas, hemos generado un patrimonio que si lo vendiéramos nos quedábamos sin deuda, me parece que no es la situación del ayuntamiento de Hacienda, y la racionalidad con que se ha gestionado el tema económico en este ayuntamiento con Luis a la cabeza en el departamento de Hacienda, ha sido plenamente exitosa y ahí están las cuentas, que eso no lo decimos nosotros, no lo digo el alcalde, eso es la tesorera, funcionaria de carrera, que da unos datos, por la intervención, que aportará a los suyos, con lo cual me parece que no es poco. ¿Recuerda usted de la entrada de Bailén? Bueno, claro que la recordamos y ha estado así siglos, los jarales. Yo recuerdo los viajes que me costó a Madrid a ver a la señora Álvarez, Madalena Álvarez para firmar aquel convenio, para sacarle cuatro millones de euros para esa obra, más luego las contribuciones especiales que ha habido y aportación del ayuntamiento y contribuciones especiales que ha habido para las vías de servicio con los propietarios de allí, claro, porque si no hubiéramos hecho simplemente la calle central no hubiéramos tenido ningún problema ni ningún conflicto, pero es que entonces no lo hubiéramos hecho bien, que me parece que se han dignificado todas las entradas a Linares una barbaridad, o la misma avenida de España, menudo cambio, las entradas a Linares, el acceso mismo de los jarales a Aurela Galindo, la conexión de toda la zarzuela por la calle de Hebla con la nueva calle, una calle inexistente que cruza el arroyo por el parque de Cantarrana, por cierto eso y el parque de Cantarrana pues si se meterían en 5 millones de euros, 6 y pico si le metemos el puente de la calle Labrador, la nueva calle que se abre para coleccionar la calle Labrador con la zarzuela, un poco de viajes con todo aquello también, un poco de gestión y el campo universitario que no ha peleado el campo universitario ¿quién ha puesto más carne en el asador desde aquí? ¿y si el rector Manuel Parra no se echa para adelante adelantando el dinero de la Junta y con esa reivindicación que había desde aquí? Llegué a prohibirle la entrada a Manolo Chávez y a Gaspar Zarrías ¿recuerdan aquellas frases que decía yo en el periódico? ¿y quién colgó las primeras pancartas en el... convocó la primera manifestación? Son 56 millones de euros el campo que sigan sumando a ver la rentabilidad que han tenido los viajes del alcalde ¿ustedes creen que tendríamos campos universitarios? y no lo digo que por mí solo fue la acción de todo un pueblo ¿vale? sí, sí, sí pero luego te quedas y peleas tú claro y con el apoyo de toda la ciudad y todos los linarenses estupendo y sobre todo el rector y la propia universidad de Jaén y para adelante a cada cual lo que es de César es del César y lo que es de Dios es de Dios decía la frase los colegios de la ciudad recuerden ustedes cuando estaban los colegios algunos se han hecho enteros nuevos si no pregunten la propia delegada de educación el otro día decía que los colegios de Linares en una situación envidiable que necesitarán mejoras constantes por supuesto claro y si es que esto hay que seguir si no es lo pasado es que hoy hay que trabajar para mañana como estamos trabajando pues para todas esas cuestiones que les he dicho que no tenemos un céntimo entonces sí hay que rogar y hay que rodar hasta conseguir la piscina el Mariano de la Paz lo otro la pista de atletismo que vale 500.000 euros una pista de atletismo los terrenos y ahora remodela todo el complejo porque además queremos hacer las pistas de tenis de tierra batida y padel y actualizar esa porque tenemos ahí esa ese deber y tenemos ahí en el aire porque las demás complejos deportivos de la ciudad están muy bien pero ese no y ahí seguiremos la ronda norte hombre pues para mí se quedan los viajes que tuve que hacer a Sevilla a la consejería de obras públicas aprovechando que estaba nuestra compañera Concha Gutiérrez y para mí se quedan las gestiones en Granada con Giasa y no lo puedo decir aquí porque si no no estaría bien lo que para conseguir que nos hicieran un acceso que no figuraba en el proyecto recuerdan el camino de San Miguel que se conecta desde la ermita se conecta con la ronda norte pues si la ronda norte costó 20 millones de euros eso costó el camino San Miguel por alrededor de 2 millones de euros seguimos sumando en cuanto a recuperación del patrimonio recuerdan como estaba la estación de Almería o las casillas de la Renfe o la casa del Torreón que en pocos meses también es otro millón y pico no sé si un millón y medio o un millón ochocientos mil euros por ahí hemos recuperado eso las vías verdes las vías verdes tampoco nos las han regalado tuvimos hasta que comprar la vía de Badoyano a Renfe lo mismo que cuando llegué tuve que pagar los terrenos de la estación de Madrid le debíamos a Renfe por entonces 150 millones de pesetas y en los piradas los marqueses por cierto las dos lideresas de estas del PP votaron que no a los marqueses una joya arquitectónica en ruina se estaba cayendo recuerdan quien conociera como estaba el hospital de los marqueses que era fácil que eso se hace así de un plumazo conseguir que te arreglen un hospital que no te cueste un duro que se genere un puesto de trabajo y se ponga una residencia de mayores pues no me costó viaje a aquello a euroresidencia allí en la calle Velázquez o en la calle en frente de la embajada de Italia tenían aquello en la oficina no me costó viaje a Madrid ahí está el hospital de los marqueses votó que no el PP aquello y el corte inglés vino Isidoro Álvarez a decir ya Juan Fernández te vas a poner el corte inglés en tu pueblo en tu ciudad que lo merecéis tú no había donde ponerlo antes muchas capitales de provincias sin corte inglés eso no vino Isidoro Álvarez a decírmelo yo lo conocí el día de la inauguración a mí se queda lo que tuve que hacerle yo hasta el de la chaquetilla de la puerta de allí de Preciado era donde tenían las oficinas centrales el de la chaquetilla colorada y eso que se quedaba en la puerta y no quiero bromear con eso pero vamos faltaba hacer favores sexuales ya y entiéndase eso a ver si luego algún listo lo va a interpretar una lista de aquella manera el corte inglés que vino a ofrecernos los bromes eso no te muevas de Linares que te vamos a poner un corte inglés ahí el propio ayuntamiento está en marcha y ahora para final de año esperamos que se reanuden las son 4 millones de euros el tramo ferroviario que está tiene una son 37 millones de euros que como no se me sé la cifra no voy a hablar de ahora mismo de números espero que lo vamos a culminar y seguramente para el año que viene a finales del año que viene espero que esté listo para darle valor añadido a ese espacio industrial y bueno y favorecer facilitar la actividad industrial ahí abaratar costos de los que estén ahí y que sean pues como digo un valor añadido para la instalación de empresas que vuelvo a decir no hay un supermercado donde vaya a por las empresas que pasa que la señora Hidalgo es una ignorante pero atrevida pero claro como es que ellos engañan a la gente y les prometen 2.500 puestos de trabajo en su programa electoral fíjese ustedes la desfachatez el descaro y yo creo que la anomalía mental es que tiene que tener alguna anomalía mental para decir que es que yo voy y mire usted es que un ayuntamiento puede hacer lo que puede hacer y Madrid también quiere llegar el ayuntamiento de Madrid también quiere llevar empresas y se la están yendo todas a la China a la India a la India a la India fenómeno global pero aquí no prometemos lo que sabemos que no podemos cumplir y está en nuestras manos y más en un contexto mundial de economía globalizada pero ellas se atreven a decir 2.500 puestos de trabajo si lo que tenía que estar es darle vergüenza hablar de estas cosas y lo que tenían que estar es cumpliendo con la con la promesa electoral que está en su programa electoral porque no hablo de eso porque no habla de eso la señora Hidalgo que lo único que hacen es paripés para parecer que trabajan algo la señora Hidalgo viene aquí una vez a la semana y como tenga comisiones aquí se ve que cobra más y por eso no va al pleno de la diputación por lo tanto está faltando que sepan en el PP que había dos personas dos cargos del Partido Popular que podrían estar desempeñando otras dos personas ya que estamos hablando de sustento de vida para otros vea pues se machacaron Antonio Martínez bendito Antonio Martínez vaya cambio que han hecho pero bueno ya digo al PSOE le interesa más que estén estas dos señoras que esté Antonio Martínez que vamos creo que tenía una talla política mucho mayor algunos se habrán arrepentido de ciertas cosas pero en fin hay cosas que más dentro no quiero entrar porque no quiero entrar en casa de nadie ni en los problemas internos de nadie las gestiones yo que sé los viajes que he podido dar para eso bueno hubo hasta que encerrarse en la Junta de Andalucía todavía no me la han perdonado los del PSOE a mí a mí personalmente claro seguro que no me van a hacer consejero ni nada de eso eso no es la cercanía del pueblo es una pelear por el pueblo a ver si la señora o la señora Hidalgo dicen algo contra los suyos a ver si lo han escuchado ustedes alguna vez o a mí si no ha sido para defenderme ofenderla o cuestionarla estoy en mi trabajo que es el que tengo que hacer y por eso puedo decir todas estas cosas con la cara muy alta además porque lo he hecho desde la honradez la entrega que podrán decir que soy más alto más bajo más guapo más feo que me equivoco o que acierto pero esa entrega a mi gente a la gente de Linares a la ciudadanía a este ayuntamiento bueno de hecho si estamos aquí será porque nos reconocen esto y yo a nivel personal puesto que a mí y eso es lo que quiero se metan conmigo yo quiero concentrar la atención de bueno además no hace falta porque esto tiene una estrategia clara y es que están pensando mira que si el Fernanda este se presenta otra vez y tenemos que como sea no nos han resultado las coplillas de carnaval no nos han resultado todos los rumores la inmundicia la la el daño personal y se ve que el detectivo que iban a poner a ponerme pues se ve que no ha encontrado nada ¿por qué no le preguntan luego a la señora Hidalgo si en la ejecutiva del PP se ha hablado de ponerlo de detectivo al alcalde? luego le pregúntenle a ustedes y si no busquen a alguien ajeno del PP que verán como lo saben claro van a decir que no sabe nada claro cuando yo se lo dije a la señora Hidalgo que por cierto era concejala de seguridad ciudadana cuando se llevaron la capitanía de la guardia civil a la Carolina y hundieron este cuartel es que no cerraron que se quedó como se quedó y que todo el mundo pues lógicamente porque se iba para la Carolina si no aparece este equipo de gobierno y ese tal Fernández pues probablemente no seguro no había un cuartel nuevo de guardia civil ahí en la carretera de Baño que por cierto también se han mejorado esos accesos sustancialmente y sobre todo recuperado zonas degradadas bueno los campeonatos de ajedrez ¿por qué se celebran aquí los campeonatos de ajedrez? todos los campeonatos de España aparte de nuestro taller trayectoria currículum si eso nos trae mil personas más o menos en un periodo de un mes mes y medio a Linares en la época que más hace falta pues también para eso hay que hacer muchas gestiones muchas entrevistas con la Federación Española de ajedrez se lo puedo asegurar ¿no? y ahora si nos vamos más para allá todavía ¿ustedes vieron cómo se dejaron el agua la señora Issa y el señor Hidalgo la situación del suministro de agua en Linares potable? ¿no recordáis? los cortes de agua ya nadie se acuerda de aquello porque además abrimos el grifo y sale agua siempre y además salvo alguna avería que anomalías tiene que haber y además magnífica magnífica por la calidad del agua porque hubo que hacer una traída de la fernandina otros cuatro millones de euros y modernizar la planta de potable estoy hablando de los viajes de todos ya no solamente estos que se centra la señora que ahí puede haber de gestión pero probablemente como se den ciertas cosas que espero que se den y en breves fechas pues bueno si este año llevo gastado me parece que son seis mil y pico no sé si llegarán a siete mil euros o sea si metemos ya os digo los de los cuatro millones de la incubadora de viveros si nos sale un programa que estamos esperando y otra cuestión van a ver las cifras por eso digo que todo no lo puedo decir aquí porque esto la gestión es un continuo y hay cosas que las empiezas como el tema de la ENIRA que para que haya aquí cuatro mil policías al año me costó ocho años ya le estoy dando respuesta señor Hidalgo y ustedes rascándose la barriga y haciendo el paripé para parecer que trabajan con el dineral que cobran y lo que acaparan de cargos que vaya un ejemplo en cuanto a las mociones yo no pretendo ridiculizar a nadie pero lo que no puedes dejar así una cosa sin denunciarla quiero decir que que si no si no trabajan si no se lo trabajan y no hacen nada más que paripés para como digo para parecer que están haciendo algo con las mociones por eso suben las mociones y dicen las mociones ya llevamos tantas mociones pero si no le dan las mociones y dicen pero que ha hecho que ha trabajado vamos a poner un reo vamos a juntarnos y vais y recetan en fin todas esas cuestiones son las que estamos sumando las que estamos identificando numéricamente y yo soy el que les va a dar las cifras pero no de este año pasado desde que llegué aquí de los viajes del alcalde porque el alcalde lógicamente esto ha sido una labor de equipo el equipo de gobierno socialista que es la que ha transformado esta ciudad en el peor momento de la historia de esta ciudad en la mayor crisis que se está viviendo con la merma de ingresos en el municipio bestial tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos así es que esos ladridos es que no hay lugar si es que en fin que los consideramos ridículos hay risorios si no hay mayor austeridad es lo que hacemos hasta el coche oficial el coche tiene 380.000 kilómetros 15 o 16 años ¿no Luis? que ya más de un corporativo porque a veces vienen ellos conmigo o con quien tengan que ir a cualquier acto ella no ha ido a lo mejor que tiene celillo entonces por eso digo que es que esto es intornisón es que aquí vale todo pero es que vamos y cuando no tiene nada contra la honradez la honestidad y el trabajo pues inventan esto pero es que esto no es serio es que no es que los linarenses no merecen esto de verdad que no se lo merecen esta desfachatez este teatro y esa escenificación es que es lamentable de verdad que es lamentable que es que luego las emociones son algunas dice la red de Guliza claro hombre si proponen concursos de belleza canina y otro de paella dime tú la espesura del profundidad del pensamiento del cociente intelectual y sobre todo de las ideas claras de lo que hay que hacer en esta ciudad y nosotros los locos perdidos aquí trabajando ya no solo por la incubadora esa ahora mismo trabajando por una de alta tecnología que es lo que necesitamos para que Linares pueda ir poniendo las bases de su desarrollo futuro la fabricación 4.0 avanzada 4.0 la fabricación adjetiva la fabricación en 3D todas esas cuestiones la realidad aumentada lo pago yo de mi bolsillo serio se lo pongo la señora Hidalgo y la señora Isabel que cumplan con lo que prometen que es que eso vale se dicen las cosas bueno no y ahora dirán no es que no estamos gobernando madre mía menuda excusa argumento no se termina de decir eso claro ¿cómo se puede mentir al pueblo de esa manera? ¿cómo se puede engañar a esta altura? de la política de la información que hay ¿cómo se puede convertir lo blanco en negro de esa manera tan fría tan trivial tan en fin y no quiero si les dejo a ustedes si tienen alguna pregunta que realizar porque en la siguiente haremos el sumatorio económico de todo esto entonces y ya sacaré yo todos los no estos viajes los de y además le advierto me quedan muchos más a menos que ella sea capaz de traer una piscina nueva financiar una piscina nueva para Linares una pista de atletismo la remodelación de esto una incubadora de alta tecnología que tiene que ser de carácter casi exclusivo en España porque si no no vamos por delante pasa lo que pasa y conseguir fondos europeos para poder hacer todas estas cosas porque nos ceñimos a lo que gastamos lo que ingresamos es lo que gastamos para seguir en esa línea de recuperación de deuda pero que si ahora mismo vendiéramos todo lo que hemos generado en la época de bonanza económica este ayuntamiento se quedaba sin deuda ninguna ¿saben ustedes que tenemos hasta a gusto pagados a todos los proveedores? incluso grandes servicios es así don Luis que debemos septiembre septiembre y alguna parte de agosto julio es lo que tenemos actualizado dentro de un año pues lo mismo estamos pagando una semana o de inmediato casi a los proveedores menudo esfuerzo eso claro eso no donde no hemos tenido que ir a pedir ayuda es Hacienda como otro ayuntamiento del PP al señor Montoro no hemos tenido que pedirle nada lo hemos hecho aquí con racionalidad mirando por los intereses de la ciudad y además siguiendo prestando los recursos y modificando la ciudad que quien más lo aprecia son los que vienen de fuera que nosotros vemos todos los días y parece que esto ha estado ahí siempre no no fin no no Gracias por ver el video